Hola funáticos de NightyNight, hoy tenemos un vídeo de los que tanto les gustan cacerías de Funko Pops exclusivos entonces vamos a ver unos legendarios, legendarios es la palabra, unos legendarios Funko Pops de Hot Topic van a estar tremendos, espero que les gusten, si les gustan dejen su poderoso like para seguir haciendo este tipo de cacerías entonces sin nada más que decir vamos a ver este increíble unboxing y recuerden que si les gusta Funko están en el lugar correcto así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos vamos a ver este unboxing en Funko Pops, NightyNight siempre es lo mejor mi colección, todos los funáticos vienen aquí listo fanáticos, entonces arrancamos con este increíble unboxing donde vamos a ver nada más y nada menos que adquirir a un Funko Pop super bonito de Inuyasha, el número 938 de la categoría Animation este aparte de ser exclusivo trae otro sticker más que vemos acá que es Flocket en el canal ya vimos lo que es un Funko Pop Flocket y pues lo pueden consultar para que lo entiendan mucho mejor acá en el lateral vemos a Kirara y como siempre en los Funko Pops de Inuyasha solamente vemos los tres iniciales que venían en la colección Inuyasha, Kaome y Seishomaru bueno, vamos a abrir este Funko Pop con nuestra espada de Zelda y veremos esta maravilla de Pop acá ya hemos visto varios exclusivos de Inuyasha como Evil Inuyasha y como Inuyasha con Kirara que es exclusivo de Box Launch ese también tuvo una acogida tremenda, super bonito acá vamos a ver a Kirara y como les indico, entonces los Funko Pop Flocket son con una textura gamusada por eso acá los ojos se alcanzan a ver del color del vinilo normal, tradicional mientras que el resto del cuerpo ya trae la gamusa entonces se siente el terciopelo en todo su cuerpo se ve super bonito los ojos son los únicos que vienen con vinilo y eso se siente super genial acá las dos colitas, miren el cabello miren el pelo y las orejas también se ven geniales así con el terciopelo negro y pues las manchitas, acá la pintura, las manchas de la cola vienen muy poco coloridas entonces eso hace que sea un ambiente increíble se sienta un Funko Pop con una textura genial, legendaria acá vamos a ver la información de originalidad en la parte de abajo que tampoco trae Flocket también es vinilo entonces acá lo que podemos ver es Funko LLC, la página de Funko.com hecho en China, etcétera, etcétera la nariz se ve legendaria estos Funko Pop son muy bonitos son de admirar porque son realmente escasos y Kirara, obviamente uno de los Funko Pops de Inuyasha más queridos también ha tenido una acogida brutal y es muy difícil de conseguir actualmente continuamos con otro de la categoría Animation de Hot Topic también el Funko Pop número 376 de la categoría Animation este Funko Pop exclusivo de Hot Topic volvió a salir al mercado es decir, ya estaba muy difícil de conseguir pero Hot Topic hizo un pequeño restock aproximadamente unas mil unidades 500 unidades y volvió a la venta en sus tiendas físicas y online entonces acá vemos a Shota Izawa en Hero Costume traje de héroe se ve espectacular miren eso como se ve acá recordemos que los Funko Pops de esta época todos tenían el dibujo y no el Glam Shot como lo pudimos ver acá en el de Kirara acá la colección inicial donde vemos a All Might, a Todoroki, a Shota, a Suyu y a Deku esta es la segunda ola que también la tenemos en el canal para que si la quieren ver también hagan un chequeo rápido de esos Funko Pops que hicimos de My Hero Academia un anime tremendo este Funko Pop trae base acá la vemos bien directamente y bueno vamos a ver a Shota se ve estupendo la verdad que me encanta sobre todo lo que siempre les he indicado el cabello del anime miren esta hermosura que locura como se ve en el Funko Pop se ve maravilloso el cabello como con viento está espectacular se ven todos los hilitos del pelo los mechones se ven legendarios y aparte de eso vamos a ver entonces unas cejas muy serias y sus ojos se alcanzan a ver a través de estas gafas como lo podemos ver en algunos ángulos miren esto se ve espectacular las gafas también muy bien y su barba un poco escasa vamos a ver que acá trae también su traje de héroe que se ve increíble y además pues este efecto con el vinilo se ve tremendo una cosa muy bonita y pues la información de originalidad en este Funko Pop la vamos a encontrar debajo de los zapatos y acá trae el hexágono que siempre les menciono el de los Funko Pops originales y en la base va a estar un círculo entonces lo vamos a dejar ahí posicionado para que se vea tremendo este es un Funko Pop bastante alto podemos notar la diferencia entre Kirara y Shota Izawa miren esto es medio Funko el de Kirara pero es muy precioso para que quede súper bien al lado digamos de Inuyasha o de Kaome o de Shesomaru y finalizamos este video con la categoría Animation el Funko Pop número 945 y vemos a Hatsune Miku en su versión Sakura Miku este es exclusivo de Hot Topic y acá un detalle importante vamos a ver que Hatsune Miku llega a la categoría Animation después de que estuvo en la categoría Rocks recordemos que el Funko Pop anterior de este personaje está en la categoría Rocks y era el Funko Pop número 39 perfecto entonces acá vamos a ver a Sakura Miku que es una versión alternativa un diseño alternativo de Hatsune Miku como la conocemos tradicionalmente y pues es el personaje oficial de la flor de cerezo de Hirosaki del 2021 esto pasó en abril de este año vamos a ver este Funko Pop que además trae doble protección esto me parece chévere también porque pues va a hacer que su pintura no se toque entre ella y tal vez se arruine son medidas que ha utilizado Funko para garantizar en los últimos tiempos que la pintura se conserve la vamos a dejar ahí perfecto entonces vamos a ver a Hatsune Miku que está increíble acá con muchos tonos rosados esto es para indicar la llegada de la primavera en su país natal entonces acá se ve súper bonita miren flores en el cabello recordemos que esto es una cantante también pero animada al estilo de gorilas prácticamente es más o menos el estilo le vemos también unas cerezas acá como moñitas en el cabello se ve súper genial para los que les gusta el anime esto es un personaje que no puede faltar en su colección y obviamente el vestido totalmente rosado también se ve súper bonito y este adicional trae una base para sostener la pose que lleva Hatsune Miku en este Funko Pop con las piernas un poquito separadas y con su falda súper pequeña la información de originalidad la vamos a encontrar acá debajo de la cabeza y pues ha sido un unboxing tremendo de tres Funko Pops exclusivos de Hot Topic esperamos que les haya gustado este video si ha sido así apóyenlo con un poderoso like recuerden comentar cuál fue su favorito para que sigamos trayendo Funko Pops exclusivos de todas las tiendas de Estados Unidos y recuerden que Nighty Night somos expertos en Funko y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas ahora sí funáticos sin nada más que decir hasta la próxima recuerde me llama usted entonces voy Don Barredora es quien yo soy bueno ya vieron el número en la pantalla ahora solo a esperar un poco mmm el Funko Verso puedes completar reales exclusivos y más expertos en Funko Pops Nighty Night Fin dedicado a Lester y a Liza por hacer todo esto posible que no se ve